Estos son los precios que son básicamente los mismos que tiene Apple en su página web y aquí vas a tener meses sin intereses de 12 a 24 meses a 18 meses casi con todas las tarjetas y sin aumentar el precio es directamente la fracción de los meses que queremos sobre este precio que está aquí y dices vas a tener abierta la tienda pero vas a vender otras cosas después de las 12 o solo iPads pues supongo que nada más iPads y artículos de iPad vas a traer artículos para iPad, Smart Covers y otras cosas no, ahorita no nada más el iPad bueno, perfecto, gracias ¿el lanzamiento del iPad 2 quién me puede informar? ¿va a ser a medianoche? igual ¿a partir de qué precios la tienes? de 8 mil pesos de 8 mil y este... aproximadamente o sea, los precios todavía no son los definitivos o sea, se saben hasta las 12 exactamente ¿estás recibiendo una cola ahorita? sí, mira, bueno el evento va a ser aquí enfrente y no sé cómo las van a estar recibiendo allá afuera no sé si es formarse o... ok, ok, bueno entonces esperan una gente que se vaya formando conforme vaya pasando la noche bueno, gracias no, por favor perdón, ¿tienes planes? ¿vas a tener planes? 15 meses sin interés ok, con tarjeta Palacio nada más Palacio, American Express, Vancouver, Banamex, FCBC, IC, Santander, Valorce ok, bueno, gracias ok, ahora estamos en la Mac Store de Mazarik y ahora ya nos acompaña Rodrigo ¿qué hay si trae su vieja iPad? su vieja iPad no, 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 no www.mex, Peggy, Camero